que todo guardar son para marques where you go? where you go? no puede ser no puede ser, es que no tengo todavía las habilidades no me mate, no me mate no, me regale no me mate Uy eso que te falle demasiadas balas Uy Ah bueno y casi me mata Ni un tiro Le di Uy A mamá A mamá A mamá Uh me están andando de otro lado Uh me están andando de otro lado Gas is closing in Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡No sabía! ¿Para dónde venía? ¡Pichurrita! ¡No papá! 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 No, no, me la regale, no puede ser, no, espere, 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 esp